De igual forma, en Chiclayo, la fiscal de turno verificó la atención en el área de emergencia y de cuidados intensivos en el hospital Las Mercedes. Se informó que desde el inicio de la huelga médica se ha dejado de atender al menos a un 60% de los pacientes del nosocomio regional. Llegó a este hospital Las Mercedes para inspeccionar las áreas críticas. Noemí Solís de Aita, fiscal de turno, corroboró que en el departamento de emergencias, la unidad de cuidados intensivos y el departamento de neonatología, las atenciones a los pacientes se cumplen con normalidad. Las inspecciones se vienen dando de forma continua, pues de alguna manera se tiene que dar seguridad a la decena de pacientes internados en el nosocomio regional. La representante del Ministerio Público aseguró que de darse la entrega de hospitales, los galenos involucrados serían denunciados penalmente por abandonar a un paciente en estado crítico. Estamos haciendo las verificaciones en forma permanente y diaria para informar sobre los hechos que se desarrollan. Hasta ahorita se está controlando, los médicos están controlando el funcionamiento del hospital. Esperemos que esto se siga dando, como les estaba diciendo, no sea un hecho relevante o de emergencia, o que nos pongan alarma. De eso ya tomaremos también las contingencias necesarias. Asimismo, la fiscal Solís Aita indicó que desde que se inició la huelga, los galenos no han permitido que algún enfermo se interne en el hospital, por lo que estadísticamente se ha dejado de atender a un 60% de pacientes. Aclaró además que en estos 15 días de huelga no ha existido algún tipo de incidencia grave, por lo que no dudó en abrigar esperanzas que esta huelga nacional sea solucionada lo más pronto posible. En lo que va de la huelga, el hospital Las Mercedes ha dejado de recaudar cerca de 120.000 nuevos soles.